...los empleados, todos los que están en este turno, de cuál es la situación crítica de la empresa, para que lo sepan de boca de la empresa y no de otra forma. Aclarándole que lamentablemente no contamos con los fondos para pagar los sueldos esta semana, vamos a ver si la semana que viene podemos contar con los fondos, pero todo depende de los pagos, ya sea de provincia o de municipio. La situación es demasiado complicada, la empresa tiene unas deudas muy abultadas, también tienen tanto la municipalidad como provincia de deudas abultadas con la empresa, hoy no te puedo decir nada porque estaría haciendo futurología y más a 48 o 72 horas de unas elecciones. Hoy la empresa lo que tiene es un problema financiero, debe menos de lo que le deben, pero lo que pasa es que los pagos son a destiempo, pasan meses que no recibimos nada, entonces es muy difícil una empresa que es de servicio público, donde el Estado subsidia a los usuarios, que los subsidios no vengan, hacen que se produzcan un montón de desequilibrios. Bueno, después de la asamblea, después que se retiró el empresario, los trabajadores han resuelto iniciar una medida de fuerza a partir de mañana, tanto en cuanto el sueldo de los trabajadores esté en sus cuentas respectivas. No habría servicio directamente hasta a partir de mañana, en las primeras horas seguramente hasta que nosotros hagamos la presentación, y después se cortaría el servicio hasta que se haga efectivo el pago de los salarios de los trabajadores. Eso es lo que se acordó en la asamblea, en resolutiva, por los trabajadores. La fecha estimativa que a él le dijeron es lunes, martes, para más o menos pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores.